de vuelta caballero que vuelta me disculpan hacer hoy yo me iba a conectar y en el momento justo que me iba a conectar hoy me llama mi mamá y papá y ahí nos ponemos a hablar como tú estás como tú estás estás bien tú también bro en el duro se estuvo cuando las personas que más tú quieres en la vida están en tu contra mi hermano duro mi hermano no pude no pude iba a ser la directa hoy no pude hacer cada día yo luego más asco se yo luego más asco a ese sistema me mando le estoy cogiendo asco a mi mamá hacer estoy cogiendo asco a mi familia me mando porque yo no puedo entender la serie que por una por un pensar tuyo por un pensar tuyo de tu familia se vire en contra de ti hacer y que una madre se vire en contra de un hijo por un sistema hacer donde está el amor de la de una madre hacer donde está el amor de los padres cubanos ser que le han hecho ser que le han hecho a los padres cubanos mi hermano que le han hecho ser que le hicieron a esa generación ser que son capaces de ponerle a un país que son capaces de poner a un sistema mi hermano por encima de un hijo ser mi mamá me llamó hoy mercenario ser de la palabra de la boca de mi mamá salió hoy mercenario que el día así me dijo ser que el día que tú cobres un peso por lo que tú estás haciendo te conviertes en un mercenario seré cada día seré yo yo y mi mamá ahora mismo yo no puedo hablar con mi mamá ser por mi mamá seguir los pasos seguir lo que un tipo seré que le está diciendo que está mal seré que llevan 60 años pasando hambre y pasando necesidad llevan 60 años que si yo no me llego a ir de Cuba y no sé que fuera de mi vida seré a mí mi mamá y mi papá nunca me pudieron dar una vida digna seré y que a mí no me dé la gana y que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que a mí no me dé la gana seré que Que me vuelva a preguntar a mí por qué yo me cambié. Que me vuelva a preguntar a mí por qué yo hablo tanto en contra de Cuba. Me voy a cagar en su madre. Me voy a cagar en su madre. Un sistema que divide a la familia. Que le dice a la gente que tu hijo está mal. O no me interesa el sistema. Mi madre. Mi madre. Eso está de pinga. Y la gente que defienda ese sistema está más loca todavía. Yo no puedo entender eso. Cómo yo le voy a coger odio a mi mamá. Cómo yo no voy a poder tener una conversación con mi mamá. Vamos a conversar de política. Vamos a hablar de lo que sea. Que al momento te corten y dices a eso no me hable. Eso es un cosa que no hablamos. Cómo. ¿Por qué hacer? ¿Por qué tiene que pasar eso? Cere. Porque tú no quieras ser comunista. No me sale la pinga ser comunista. Cere. No me da la gana. No quiero entender. No me cabe en la cabeza. De que esos sistemas. Que estés ahí en Cuba. Todo lo que pase. El maltrato hacia Cuba. No sea por culpa del bloqueo. No me da la gana de entenderlo. No me da la gana de creer eso. Cere. No quiero creer en eso. Cere. ¿Y por qué yo tengo que estar mal en no creer en lo que tú haces? Creer en no creer en lo que tú dices. Cere. ¿Qué le hicieron a esa generación, mi hermano? ¿Qué le hicieron a esa generación hacer? Cere. 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 Mira que yo trato y trato y trato y trato. Y trato de no hablar de política con ellos. Pero ellos vienen con la política. Conmigo hacer. ¿Por qué? Yo le voy a poner el dedo a hacer. Yo le voy a poner el dedo hasta que yo me canse a hacer. Yo nunca en mi vida me voy a cansar de ponerle el dedo a usted. No me interesa si mi papá me deja hablar. No me interesa si mi papá me deja hablar. No me interesa. Les voy a poner el dedo. Les voy a decir diciendo mentiroso. Les voy a seguir diciendo asqueroso. Les voy a decir todo lo que me dé la gana. No me voy a cansar. Mira. No me voy a cansar por mis hijos. Cere. No me voy a cansar. Pero allá arriba hay un Dios a hacer. Allá arriba hay un Dios a hacer. Y el día. Y el día que eso. El día que eso caiga a Cere. Yo voy a ser el hombre más feliz del mundo, mi hermano. El hombre más feliz del mundo. O sea. El día que caigan los asesinos. Eso. El día que caigan los dictadores. Eso. Y ojalá Dios me permita hacer. Ojalá Dios me permita ver el derrumbe. Para reírme en la cara de mi mamá. Para reírme en la cara de mi papá. Y para reírme en la cara. De todo. De todo lo que le siguen el juego a la dictadura asquerosa. Pero. Hay más tiempo que vida cabrero. Nos vemos. Y mañana nos vemos en la directa. Que le voy a poner el dedo. A esa gente. Oíste. Le voy a poner el dedo. Disculpenme por el día de hoy. Pero. Le voy a poner el dedo. Nos vemos.